Tú eres mi Dios, mi Rey ¿A quién adoraré, si no a ti? ¿Dónde encontraré, alguien como tú? Que has entregado todo, por amor a mí Eres como el sol, que ilumina, a mi cielo Triste, eres como el sol, que ilumina, todo mi ser Eres como el sol, que ilumina, a mi cielo Triste ¿Dónde yo estoy? ¿Has de estar a tu luz? ¿Para dónde iré de ti? Si tú, mi presencia, me hace estar junto a ti Y eres el amor, el eterno amor Que por tu gracia y tu perdón, me has librado de la aflicción Eres como el sol, que ilumina, a mi cielo triste Eres como el sol, que ilumina, todo mi ser Eres como el sol, que ilumina, a mi cielo triste Eres como el sol, que ilumina, a mi cielo triste Eres como el sol, que ilumina, todo mi ser Allí estará tu luz Allí estará tu luz 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 Eres como el sol Eres como el sol que ilumina a mi cielo triste Eres como el sol que ilumina a todo mi ser Eres como el sol que ilumina a mi cielo triste Eres como el sol que ilumina a todo mi ser Eres como el sol que ilumina a mi cielo triste Donde yo estoy Ahí estará tu Ahí estará tu Ahí estará tu Ahí estará tu Gracias.